¿Y qué te parece que hablemos del fracaso del programa de Televisión Azteca? Hablando de programas que no están funcionando, que al público no le están gustando. Todos quieren fama. Programa con Roger González, Rogelio González. Tiene su programa y pues este programa que en un principio, ¿te acuerdas? Que lo comentábamos que fue la semana pasada o antepasada. Criticábamos el programa. Tú comentaste que el programa era bastante malo. Y pues al público no, no le gusta. O sea, estaba viendo los ratings y no baja de 600.000, pero es un rating muy bajito. Porque ventaneando a veces tiene 300, o sea, a veces sube un poquito más. Y se supone que la idea es ir subiendo el horario para que cuando llegue el exatlón, pues ya tenga un mejor rating. Entonces el programa de Roger, pues no, no está funcionando. Al público no le está encantando. Y pues yo creo que solo habrá una primera temporada. Y a lo mejor hasta la recortan, ¿no? Pues hasta el momento no funciona, Rogelio. Ni modo, ni modo, ¿no? Pues hay programas fallidos, hay programas que sí tienen éxito. Y pues ahí el público manda, ¿no? Por supuesto. Mandamos lo que queremos ver y lo que no, pues que se vaya. Bien.